Tengo que conocerte Amor a primera vista Fue lo que sucedió Para ser más exacto Y sin tener que exagerarlo Distraído, escupido, me enredo Voy a conocerlo No me la presentes Estas son mi cargo Yo me tomaré ese tiempo exacto Para planearlo Y esa noche será para los dos Una noche en Hawaii Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Esa es la que hay No podrás decir que no Porque estoy con el pony Todo preparado para nuestra moon Honey en Hawaii Bye 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 Pasándola bien Pasándola nice Voy Una playa sola Bailar, 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 bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Una vez que sigo siendo El hombre enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii Guay, 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 guay Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii Guay, guay Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Esa es la que hay Yo Playa, sol, arena Y una cena frente al mar Báilame morena Poco tumba Gatana Y caray Mami, tú sabes Que la que hay El hay Pásame un chufla Una playa sola Bailar a la sola Sabes que sigo siendo El hombre enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii Guay, guay, guay Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii Guay, guay Pasándola bien Pasándola nice Y te dice bye 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 Tú relax, give me five Dame otro chufla Una noche en Hawaii Guay, guay Y si me dices bye 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 A Bonnie la vi El productor que canta Yo soy May Marío Na-na-na Y qué pasada yes A Bowdozen En la fronquicia De Cali B Playa Parkin La Nueva Orden No' la sé No' la sé Gracias.